Era muy evidente que una vez que Victoriano Huerta fuera derrotado, los líderes constitucionalistas se iban a dividir y protagonizar otro conflicto civil. Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica, en donde estamos analizando capítulo a capítulo de la serie Pancho Villa, y el día de hoy hablaremos del capítulo número 6 titulado La Silla Presidencial. Como lo mencioné en el video pasado, Victoriano Huerta renunció al poder el 15 de julio de 1914, y un mes después, en agosto, el ejército del noroeste a cargo de Álvaro Obregón firma los tratados de Teleoyúcar. En estos tratados se estipula la desaparición del ejército federal y la salida de este cuerpo de la capital del país, y en cambio sería el ejército constitucionalista, a cargo de Obregón, quien entraría a la capital del país. El jefe principal del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, decide convocar a una reunión de los principales líderes de la Revolución Mexicana, para, en primer lugar, limar asperezas y definir los alcances de la Revolución Mexicana, así como también definir los pasos a seguir, una vez destituido el propio Victoriano Huerta. Llamada oficialmente Gran Convención con jefes militares, comandos de fuerzas y gobernadores de los estados, se iban a reunir inicialmente en octubre de 1914 en la Ciudad de México, pero debido a diferentes desencuentros entre todos los bandos, lo mejor era reunirse en Aguascalientes, que geográficamente se encuentra en el centro del país. La convención se puede reducir a dos acciones. Uno, se presentaron las renuncias de Venustiano Carranza y Francisco Villa, como jefe del ejército constitucionalista y jefe de la División del Norte respectivamente. Con este movimiento, se buscaba limitar las acciones de ambos personajes, pero aquí tenemos que mencionar que sus allegados se encontraban en dicha convención. Y dos, esta convención se declaraba soberana, es decir, que tenía la capacidad de gobernar y para ello tenía que nombrar a un presidente, en este caso sería Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez Ortiz había participado activamente a favor del movimiento de Francisco Madero y también durante la Revolución Maderista. Una vez que Huerta toma el poder, Gutiérrez se levanta en armas contra Huerta, llevando la lucha de la Revolución Mexicana en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí. Gracias a estas acciones, sería el propio Venustiano Carranza quien lo nombraría como general y jefe de la División del Centro. A partir de entonces, Eulalio Gutiérrez ganó un respeto y fuerza entre los principales líderes de la Revolución y finalmente fue nombrado presidente de la República el 6 de noviembre de 1914. Aparte de este nombramiento, tenemos que mencionar que Francisco Villa va a ser nombrado jefe del ejército convencionista. Al enterarse, Venustiano Carranza de las decisiones de la Convención, replica con una tajante frase, Yo no he reconocido a la Convención y a partir de aquí inicia un nuevo conflicto. Venustiano Carranza y Álvaro Obregón contra Francisco Villa y Emiliano Zapata. A partir de aquí se da una alianza entre el viquismo y el zapatismo, dado que ambos movimientos tienen puntos en común. Por ejemplo, sus hombres pertenecían a grupos que habían sido perjudicados por las políticas de latifundio y expansión de haciendas que se habían establecido durante el porfiriento y que Francisco Madero y Victoriano Huerta no pretendían dar fin. 2. La Revolución Mexicana debía traer una especie de justicia social para los más desfavorecidos. Y 3. Ambos movimientos desconfiaban de Venustiano Carranza. Al iniciar esta nueva fase de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza decide abandonar Ciudad de México para instalarse en el puerto de Veracruz, que para aquellos días había sido desalojado por las tropas estadounidenses. Esto habla de que Estados Unidos tenía una mayor confianza en Venustiano Carranza. Por otro lado, se da el tan anunciado encuentro entre Francisco Villa y Emiliano Zapata. Este tiene lugar en el pueblo de Xochimilco el día 6 de diciembre de 1914. Ambos personajes entamblan una conversación algo torpe al inicio, debido a que ambos son tímidos, pero después encuentran puntos en común y deciden que es necesario entrar a la Ciudad de México con sus ejércitos. Y el día 6 de diciembre de 1914, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur marchan triunfantes en la Ciudad de México. Se dirigen hacia Palacio Nacional, en donde los espera el presidente Eulalo Gutiérrez, para una reunión entre los líderes. Y ahí deciden tomarse la famosa foto de la silla presidencial. Es necesario recalcar que la silla presidencial como tal no existe. Es decir, no existe un mueble destinado a que solamente el mandatario se siente ahí. Y simplemente tomaron una silla que se encontraba en una sala y lo ocuparon para la ocasión. Según testigos, Villa le ofreció a Zapata sentarse ahí, pero este último denegó tal invitación y por tanto fue Villa quien se sentó en la silla más bonita. Y por alguna razón el fotógrafo Víctor Agustín Casasola lo nombró la silla presidencial y de ahí surge este mito. Volviendo a los acontecimientos, ambos ejércitos instalados en la Ciudad de México no protagonizan como tal la violencia que se llega a observar en este capítulo. Es decir, se establecieron leyes en las cuales se castigaba con la muerte a los soldados que perpetraran algún tipo de saqueo o daños a la propiedad privada. Por tanto, no ocurre esta serie de ola de homicidios que retrata la serie y tampoco los robos generalizados. Lo que sí ocurrió y sí está documentado fue el incidente de Villa y Rodolfo Fierro en un restaurante que pertenecía a un francés y lo que sí pasó fue el asesinato al coronel David Berlanga. Berlanga había sido parte de la convención y también formaba parte del gabinete de Eulario Gutiérrez, pero él tenía serias diferencias con la división del norte y con Francisco Villa, a la cual nunca los bajó de bandidos. Esta insubordinación fue castigada con la ejecución llevada a cabo por Rodolfo Fierro. A partir de este punto van a iniciar varios problemas. Uno, tanto Villa y Zapata no pretendían tomar el poder, no era su intención convertirse en presidente porque sencillamente no sabían gobernar y por tanto delegaban esas tareas a otras personas, por ejemplo el mismo Euliano Gutiérrez. Pero el problema de Gutiérrez es que no tenía la capacidad de ejercer mando sobre Villa y Zapata y por tanto su gobierno es muy débil y al no ser reconocido o no tener la fuerza para gobernar decide renunciar en enero de 1915. Otra diferencia que surge entre el zapatismo y el villismo y eso que es retomado de la biografía de Pancho Villa de Friedrich Katz es que el zapatismo tiene un proyecto político de reparto agrario pero no tiene la fuerza militar para combatir a Carranza más allá del estado de Morelos. En cambio el villismo sí tiene la capacidad militar de llevar a cabo grandes combates pero no tiene un proyecto político. Por tanto ambos movimientos constantemente van a tener sus diferencias en cómo luchar contra Carranza y contra Obregón. Mientras Zapata quería que se resolviera el problema agrario de una vez para Villa lo primordial era combatir y derrotar a Carranza y por tanto estas dos visiones van a estar chocando constantemente hasta que definen el rumbo de la guerra. En lugar de derrotar a Carranza que se encontraba en el puerto de Veracruz ambos líderes toman caminos separados. Zapata va a buscar por sus propios métodos derrotar a Carranza cosa que no va a hacer y Francisco Villa decide retirarse al norte del país para reabastecer a la división del norte. A partir de aquí tanto Villa como Zapata pierden la única oportunidad que tenían para ganar rápidamente esta contienda contra Carranza. Al no atacarlo en el puerto de Veracruz por no hacer un intento serio por atacarlo Carranza se va a recuperar y va a reorganizar su ejército que va a quedar al mando de Álvaro Obregón. Obregón va a contar con el apoyo del comercio con Estados Unidos para rearmar su ejército y va a desafiar principalmente a Francisco Villa en la famosa batalla de Celaya. Pero bueno hasta aquí dejamos el análisis del capítulo número 6 de Pancho Villa la serie que a decir verdad me gustó la parte en donde los revolucionarios tratan de resolver sus diferencias en la convención de aguas calientes pero evidentemente no pueden llegar a un acuerdo y surge una nueva ruptura. Lo que tal vez no me llamó la atención o no me gustó mucho fue que solamente retrataran con exceso de violencia es decir si ocurrió pero no en la medida que lo muestra la serie los diversos incidentes que protagonizaron villistas y zapatistas y también tiene que entender que fue el único bando que cometió dichos atropellos cuando en realidad los carrancistas obregonistas también hacían estos desmanes, eso está muy bien documentado y no fue exclusivo de un solo bando. Pero bueno hasta aquí termina el video ya sabes que si te gustó favor darle un like comentarlo y compartirlo con tus conocidos recuerda que te puedes suscribir al canal de Pausa Histórica en Youtube activando también las notificaciones. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.